Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, por fin, hoy sí que sí Vamos a hablar de decoración Y vamos a ver inspiraciones, vamos a ver mis rincones preferidos de la casa Vamos a ver DIYs Y como vamos a ver muchas cosas y yo tiendo a enrollarme mucho hablando Empezamos ya Ya lo dije en un vídeo que la habitación, tu cuarto donde duermes Es el sitio donde más tiempo pasas Y sin duda tiene que ser tu sitio preferido Donde te sientas bien, que lo hagas tuyo Y a veces no es tan fácil hacerlo así Porque cuesta y hay que vivir muchas historias Y tiene que contar algo Y a veces esto, de buenas a primeras, puede costar Así que yo aún estoy en el proceso Pero poco a poco lo voy consiguiendo Sabéis que a mí el estilo nórdico me encanta Creo que es como muy minimalista, muy blanco Y para mí da mucha calidez, mucha tranquilidad Y como mucho bienestar, ¿no? Que para mí es lo más importante Que a veces entro en una habitación Y a lo mejor está llena de muebles O llena de decoración o demasiados colores Y hay personas que le encanta porque le da vida Y en cambio a mí es como que me atabala Me atabala es catalán, ¿verdad? Otra vez Es como que me pone nerviosa Y prefiero que sea todo como más monocromático Pues un solo color, pues blanco Combinarlo con un beige o con un gris A mí, por ejemplo, el blanco y el gris Es que me pierde O sea, ojalá tuviese una casa industrial Donde el suelo fuese de microcemento Y todo fuese blanquito Combinado con gris Es que me encanta O sea, es lo que me gusta Es lo que realmente me gusta a mí Y es lo que a medida de lo que puedo En esta casa, pues voy intentando hacer O como truco o tip Y os diría Si queréis añadir calidez A una cama A un sofá A un banco A una silla Lo que podáis tener A algo que tengáis en el suelo Le podéis una mantita Y listo O sea, mantas Mantas blancas Mantas peludas Cojines Los cojines sí que les podéis aportar Como un toque de color, ¿no? Que por ejemplo aquí Color, color no es Pero es un tono gris Y yo todo lo tengo blanco Y esto pues le da ese toque De color a la habitación Digamos que hay como Tres pilares Uno son las velas El otro son las mantas Y el último son puntos de luz Si le vas añadiendo puntos de luz En sitios estratégicos Aunque sea luz indirecta Aunque sea luz Que simplemente esté enfocando a la pared Eso va a cambiar muchísimo Ah, y apoyar las cosas En lugar de collarlas o colgarlas Me encanta De hecho tengo todos los espejos Apoyados Tengo los cuadros apoyados No tengo nada colgado Primero porque Odio hacer agujeros Yo, no sé Se me da fatal Y empecé a ponerlo Pues simplemente Así colocado Como aquello de Bueno, lo dejo provisional Y me encanta O sea, es que me encanta Me gusta mucho más Y así lo puedo cambiar de sitio Que a mí me encanta cambiar Cada dos por tres Y lo puedo ir cambiando Os presento Mi ricón preferido de la casa Aquí actualmente Es donde me paso Horas y horas y horas Cada día que vengo de trabajar Es que ya Dejo el bolso del recibidor Y me tumbo aquí Con el ordenador Para editar, contestar Mails, comentarios Tal, pensar nuevos vídeos Aquí es donde estoy Estirada Cada día Esta parte de la decoración En realidad es muy, muy sencilla Le puse este puff alargado Que me va de muerte Es de Banak Importa Y para mí es comodísimo Se puedes tirar Aparte es como doble Lo puedes poner sentado también Y es perfecto para mí La manta es de Primark De año pasado Pero creo que este año La siguen haciendo Porque os la he visto yo Por Instagram Puse esta alfombra de Ikea Que yo creo que Todos o casi todos Tenemos alguna Porque van muy, muy bien Para decorar El precio es de 9,90 El tamaño es perfecto Lo puedes poner en sillas En suelo Incluso en la cama En cualquier rinconcito Lo puedes poner Y queda perfecto El típico recurso De las revistas para decorar Siempre, siempre, siempre funciona Si cada mes Compráis revistas Ya sea de moda De decoración De cualquier temática Que os guste Está bien guardarlas Además creo que es un bonito Recuerda A mí me gusta Y de hecho De vez en cuando Las voy ojeando Aunque sean de años anteriores Y a mí me encanta Y tenerlas como Para montar una mesa Para apoyar algo Creo que va genial Y que a modo decorativo Queda muy bien Detrás de este taburete Tengo dos enchufes Que es donde pongo Todos mis cargadores Tanto de móvil Como de ordenador Pero como no he encontrado Ninguna fórmula Para tapar estos cables Y odio que esté todo desperdigado Puse este taburete Delante Para que no se viera tanto Y ahora vamos a hacer Los DIY Van a ser muy muy sencillos Y vamos a necesitar Unas flores Flores de mentiras Flores artificiales Yo las he escogido Blancas Porque Me gustan más Pero de cualquier color Servirán Cuadros Y he escogido Los de Ikea Los que son vacíos Por dentro Para poder rellenarlos Confetti Purpurina Y bueno Os iré contando poco a poco Dentro vídeo Empezar por el más sencillo Que es por el cuadro Con el confetti Y simplemente vamos a Rellenarlo Y voy a añadir un poco De purpurina Y estrellas Y por último Voy a añadir Estas flores Que ya están muy muy secas Las tengo desde hace dos años Son las flores siempre vivas Y este es el más sencillo Que este es el marco Que compré Para poner alguna fotografía O algún tipo de flor Pero al final Lo que voy a hacer Es poner Esta purpurina Con estrellas La voy a esparcir un poco Pero lo quiero concentrar Todo en el medio Cerramos Y así es como quedaría Para esto lo que necesitamos Son las flores Así que vamos a cortarlas Directamente Estamos colocando Todas las flores Dentro Hasta tapar el hueco Por cierto En el showroom Estamos haciendo unos cambios Así que voy a aprovechar Ya que este vídeo Es de decoración Y os los voy a enseñar Porque además Recordáis los cuadros De Nueva York Pues al final Los ha cedido para allá Y los vamos a colocar allí ¡Gracias! 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 Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!